Buenas tardes, estamos en Sputnik Radio 105.4 FM, vamos a comenzar con el programa En tu Camino presentado por Inma y hoy tenemos como invitada también a Olga, Olga Tauquina, no sé si lo he pronunciado bien y vamos a darle paso a Inma para que pueda comenzar con este maravilloso programa. Bueno, ya estamos aquí un martes más en tu camino en Sputnik Radio y muchas gracias Irene Sánchez por estar ahí a la parte técnica y hoy pues como decía Irene, me acompaña una mujer que viene desde Moscú, aunque ya lleva unos años aquí en la isla, llevaba 10 años y ella se llama Olga, Olga Tauquina, ahora es así, qué bueno. Y yo proponía, y miro la chuleta también porque no pasa nada, pongo los títulos así sobre la marcha y vamos a hablar de vitalidad, de salud natural, de conciencia y lo que surja. Bueno, Olga es formadora y facilitadora de una técnica que yo no la conocía hasta hace unos días, se llama Suyok y de acupuntura también, eres formadora y me gustaría, me gustaría, me gustaría que nos contaras un cuento para que las personas que no te conocen, pues como que abran un poquito la mirada al ser humano, ¿no? Que está aquí. Así que un cuento. Hola, buenas tardes. Inma, muchas gracias por invitarme. Antes de dar un cuento, pues, me gustaría agradecer por invitarme, así, así bien, mejor, ¿no? Por invitarme justamente, precisamente ahora, porque ahora vivimos con los cambios en el sistema sanitario que no le permiten a las personas recibir la asistencia médica rápidamente, y entonces están sufriendo bastante los dolores, molestias, y yo creo que el tema, vamos a hablar un poco, tocar, en producir, encaja muy bien. Qué bueno. Lo del cuento. Yo voy a contar una historia de mi vida, cómo he llegado. Genial. A este momento, digamos. Cuando, hace muchos años, era así una vez, cuando mi hijo tenía varios meses, un día yo noté en su cabeza, cabecita, yo noté un puntito, tipo de lunar o algo, que estaba creciendo rápidamente, y claro, me preocupó. Sí, exacto, y nos fuimos al médico, a una de las mejores clínicas de Moscú, y después de revisar, el médico me intentó acalmar, diciéndome que, pues, no pasa nada, no había ningún peligro, y había que esperar un poco, y si creciera más, era, teníamos que hacer una intervención, que se llama crioterapia, pues, es una, es un tratamiento de infasión mínima, mínimamente posible, con el uso de frío, pero es una intervención. Y claro, yo vuelvo a casa, soy madre muy joven, el bebé es muy pequeño, pues, este, no tengo ninguna información precisa de dónde viene, qué está pasando, tengo que esperar, es la cabeza, pues, me preocupa mucho. Y yo, entonces, compartí mis preocupaciones con mi tía. Y ella, sin explicarme nada, aconsejó a dibujar unos círculos de color verde en los puntos determinados de los dedos de mi hijo. ¿Los dedos de la mano? De la mano, sí. Ajá. Claro. Yo empecé a dibujar, y en dos días se paró el crecimiento de este bultito, en cinco días se desapareció completamente, que era magia, yo no entendía ni cómo funcionaba, ni por qué, ni nada, lo más importante para mí era que funcionó. Y ya está. Sí. Vaya. Y después, muchas veces yo recorrí a este método tratando a mis familiares de las molestias muy comunes, como resfriado, tos, tensión arterial alta, por ejemplo, varios dolores. Todavía no era profesional, quiero decir que yo, sin utilizar agujas, con las técnicas muy fáciles, muy fáciles, siempre funcionó. Como dicen los chinos, nunca no funcionó. Pues, y, como sabemos, detrás de cualquier cuento hay una lección escondida. Pues, pues, yo aprendí una lección que era una confirmación que ya lo sabía. Lo primero, que la vida está llena de magia, de milagros. Y hay que escuchar a ti mismo, hay que escuchar a tu propio ser verdadero, yo, a pesar de todos los miedos, a pesar de todos los dudas y de todos los dudas de los demás. Efectivamente. Y lo segundo, que para mí también era muy importante, que nosotros tenemos un poder inmenso interiormente y tenemos la vida para descubrirlo. Pues, es así. Ya está. En la continuación, me permito un poco más. Claro, yo estaba fascinada, estaba muy, tenía mucha admiración y me fui a formarme en la Academia Internacional de Sujok, este método se llama Sujok, en Moscú, y también estudiaba psicoterapia. Y después me atreví a cambiar totalmente mi vida, mudando a Mallorca para estar al lado de mi tía, que se convirtió a mi maestra, a mi inspiradora, supervisora, a mi amiga, a mi segunda madre, pues, de todo, y para aprender. Qué bueno. Y aquí también para aprender, digamos, fundamentos de Sujok, que es la base, que es medicina tradicional china, que tiene seis mil años de experiencia clínica, pues, yo terminé también la Escuela Superior en Barcelona. Y como el fruto de todo esto, hace dos años nació nuestro proyecto, el Centro Vitarium en Palma, y pues, os invito a todos a participar en este proyecto. Que me decías que estás cerca de Casa Plana, ¿no?, en la avenida San Fernando. Sí, en este barrio. Qué bueno, justo ahora nos hemos movido la radio a otro lado. Antes éramos vecinas. Un poco, pero sí. Qué maravilla. ¿Y tu tía se llama? Lidia. Lidia. Pues, le mandamos un besazo desde aquí. Es una mujer increíble. Yo recomendaría a todos conocerla, porque a pesar de su edad avanzada, está llena de vitalidad, de vigor. Y todavía, también, claro, ella, su papel ahora es supervisora. Por eso, cuando tengo algunos casos más completos, más profundos, complejos, ¿no? Sí. Ella siempre me ayuda, me guía. Y también es una instructora. Ofrecemos clases para las personas de tercera edad. Qué bueno. Sí, y ella, con su ejemplo, que tiene casi 80 años, pues, sirve muy buen ejemplo, inspira a los demás a seguir, a seguir moviendo, para restablecer sus recursos del organismo, que es posible, quiero decir, que es muy, es muy posible. Qué maravilla. Esta mañana nos tomábamos un café para conocernos, ¿sabes? Sí. Y me contabas, que a mí me ha parecido muy bonito, ¿no? Porque sigo un poco la pauta de anteriores programas, eso, ¿no? Que tú anteriormente te dedicabas a otra cosa que no tenía nada que ver, estabas en una multinacional americana, en el mundo de las ventas, y de repente sucede algo en tu vida, ¿no? Con esto que sucedió con tu pequeñito, y te atreves a dar un giro espectacular y a... De repente, no, pasó, pasó unos 10 días, o días, no, años, ojalá 10 días, 10 años. Sí, sí, son procesos, efectivamente. Sí, sí. Y el caso es que fuiste como lo suficientemente valiente, ¿no? Como que tuviste el coraje de dar ese salto, ¿no? De dejar una vida cómoda... Sí, y segura. Y segura para, dentro de tu proceso, ¿no? Escucharte, esto que tú nos decías, ¿no? Que nos escuchemos a nosotros mismos, y seguir ese camino, ¿no? Lo que te pedía el alma a ti en ese momento, ¿no? Que era iniciar algo completamente nuevo para ti, empezar a formarte, y ofrecerlo al mundo también. Y qué lindo, ¿no? Que siguieras ese camino, y que ahora lo puedan estar disfrutando, y, si no, en salud y en bienestar, muchísimas personas. Tu centro se llama Vitarium, ¿verdad? Vitarium. Y la idea es crear un espacio... Ajá. Por un lado, para las personas que están sufriendo de algo, de algo, cualquier desequilibrio, que puede ser emocional, puede ser físico, más a menudo, por desgracia, nuestros pacientes o clientes son ya las personas que han visitado a todos los demás y no funciona nada, y pues entonces es como su última... Sí, ahora a lo raro, ¿no? Cuando ya no queda otra... Sí, por desgracia lo digo porque, claro, más temprano empiezas, más fácil será y menos sufrimiento. Pero seres humanos somos así, tenemos que sufrir hasta el fondo, ¿no? Tocar el fondo para poder saltar después. Es verdad. Y, por un lado, para estas personas, para los que quieran aprender un poco más, para conocerse de sí mismo, porque tampoco no nos enseñan en los colegios estos, yo diría conocimientos básicos, lo que cada uno debe saber de sí mismo, básicos, ¿no? Me entro ahora en el mundo profesional. Y al mismo tiempo, espacio para los profesionales de varias terapias. Estamos muy abiertos e invitamos a todos los que quieran participar para difundir sus terapias, para difundir sus recetas, conocimientos con los demás, para hacer la vida de todos. Entonces, soy un poco idealista, más alegre, más cálida. Y cuánta falta hace el idealismo, ¿no? Es que sin idealismo no llegaríamos a ningún sitio. Sí, lo que nos muere. A mí me gusta mucho como esa doble mirada, ¿no? De poder enseñar a los profesionales para que tengan una herramienta más a la hora de ayudar o de acompañar a sus clientes, pacientes, o como cada uno lo quiera llamar. Y, por otra parte, también el enfoque directamente a la persona, a cada individuo, porque sí que es posible, de una manera relativamente fácil, el propiciar una mejor salud propia, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en lo que tú comentas, ¿no? Que hay cosas que son sencillas y que se tendrían que aprender desde pequeñitos en el cole. Cosas como la inteligencia emocional, el aprender a estar en silencio con uno mismo, el darte cuenta de qué sientes, de qué te pide el cuerpo y el alma. Y, entonces, esta técnica me hacía gracia porque yo no la había escuchado en mi vida. Es completamente nueva para mí. Me puse a bichear el otro día por la red y vi lo de los puntitos que comentaba, lo de los circulitos y tal. Pero como igual las personas que nos escuchan no lo saben tampoco, cuéntanos un poco más en qué consiste esta técnica que se llama suyok. Soyok, sí. Viene de coreano, que significa suyok, significa mano, y yok significa pie, así de fácil. Y la idea principal es que durante millones de años de evolución, evolución del primer protozoo, que era una célula que se llamaba en español creo que es ameba o amíba, dos opciones, pues desde entonces ya hemos crecido, hemos evolucionado y tenemos millones de células que obedecen las mismas leyes y tienen más o menos las mismas funciones. Y obviamente durante todo el proceso la naturaleza nos regaló un montón, un sinfín de mecanismos de recuperación. Si falta algo, por no sé qué, para que nosotros podamos recuperarnos. Entonces hay muchos sistemas, muchos sistemas de correspondencia ubicados en cualquier parte del cuerpo. Qué bueno. Lo más famoso, por ejemplo, es un sistema ubicado en oreja que se llama auriculoterapia. Esta terapia que trata, quizás lo conoces y nuestros oyentes también, seguramente. Que se puede tratar a través de la oreja, todo el cuerpo. Pues entonces, ¿cuál es la ventaja o cuáles son ventajas principales de su jok? ¿Por qué su jok? Como he dicho, todos los órganos de nuestro cuerpo están ubicados en la mano. En el pie también, pero para simplificarlo, pues en la mano. Entonces, al estimular los puntos curativos de correspondencia de cualquier órgano o de un órgano afectado, nosotros estamos equilibrándolo, tratándolo, quitando dolor o molestia que provoca. Y este mecanismo, claro, hay una base científica que hoy no vamos a tocar, pero funciona así de fácil. Porque las manos y los pies es un regalo verdadero, natural. Hay un dicho que movimiento es la vida. Cuando movemos, pasamos, pisamos la tierra y entonces estimulamos así todo el cuerpo. Cuando trabajamos, acariciamos a algunas personas, cargamos pesos, lavamos algo, hacemos algo, siempre contactamos, nuestros manos están en contacto con el medio ambiente y así estimulamos manteniendo el equilibrio de nuestro organismo, sin saber nada, de manera inconsciente, seguramente. Y por un lado es tan fácil y a mucha gente le parece, no parece serio, por esta sencillez, y por esa accesibilidad, asequibilidad. Lo dijiste perfecto, accesibilidad, sí. Pues parece algo, si yo pago por algo y si me cuesta mucho obtener algo, yo lo valoro más. Si es algo que obtengo gratuitamente y si es más económico, digamos, no lo valoro tanto. El principio es este, sabiendo dónde están localizados los puntos, al estimularlo con un simple masaje, aunque existen varias técnicas y muchas son muy fáciles. Se puede aliviar dolores de articulaciones, dolores de espalda, dolores menstruales. Se puede bajar tensión arterial alta, que puede ser a veces muy importante cuando estamos esperando a una urgencia, mientras los médicos llegan al sitio, se puede ayudar a la persona a quedarse aquí, quiero decir. Que si está sin conciencia, se puede, de manera bastante fácil, reestablecer su conciencia. Interesante. Y estos momentos pueden ser muy vitales para la persona. Entonces, esto es cómo funciona. Es muy lógico. Se puede, claro, yo hablo ahora de lo básico. Yo hablo del nivel, lo que me fascina es que cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier formación, o sin preparación especial, lejana de medicina, puede aprenderlo en unos días. Y esto me parece... A nivel básico. Seguramente no hablamos de tratar unas enfermedades. Este caso que nombrabas, como cuando hay un intervalo de tiempo hasta que llegan los profesionales, porque haya habido un accidente o por cualquier cosa, y en ese tiempo de espera, que puede ser muy importante, ¿tú no lo podrías explicar así un poco gráfico, con las manos? ¿Qué puntos serían interesantes estimular? Yo pondré pronto en Instagram, si quieres... Tu Instagram es vitarium-bajo, ¿verdad? Sí, gracias, porque por el radio es un poco... Me parece un poco difícil explicarlo, aunque en realidad es muy fácil. Bueno, como tenemos la cámara, por la cámara te ven. Tú pones la mano. Si quieres explicar algún punto, yo encantada de la vida. La tienes aquí. Vale, por ejemplo, yo tengo una... Ah, qué bueno. No era dedicado a esto, pero aprovechamos. Pero si me ayude a colocarlo así, así va bien. Súper. Se ven los de arriba. Ah, sí, es de igual, es de igual. Súper. En general, por ejemplo... Sí, 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 se ve muy bien. Está perfecto. Por ejemplo, vemos que nosotros podemos ver que el tendón del pulgar, aquí hay corazón. Por ejemplo, aquí. Yo lo siento, no sé cómo explicarlo mejor. Y si vamos a presionarlo bastante fuerte... Fuerte. Fuerte. Duele. Duele, sí. Sí. Hablaremos después. ¿Qué significa? Pues la verdad es que los puntos curativos son dolorosos. Y, por ejemplo, se puede estimular la proyección del corazón, se puede estimular la proyección del cerebro de manera bastante fuerte. Mejor que pase por nuestro centro. Yo lo explicaré de manera muy fácil. ¿Eso sería una protección para el corazón? Esto es como nosotros encendemos, es como un mecanismo al corazón, si está parado, por ejemplo, también. Mientras estamos... Sí, sí, exacto. Porque no siempre... Yo... Qué bueno. Muy bien que has mencionado accidente, porque a veces no puedes llegar a los órganos afectados o están dañados, no puedes ni tocarlos. Claro. Entonces las manos están siempre en nuestro alcance y siempre puedes hacerlo. Pues también, como he dicho, las proyecciones del cerebro y hacer un masaje intensivo de toda la mano ayuda muy bien. Y yo personalmente lo tengo experiencia dos veces que hemos recuperado a una persona así yendo por la calle sin tener ninguna herramienta con nosotros. Solamente así de fácil. Pues a mí me parece muy bien, sí, muy útil, quiero decir. Y estos conocimientos me gustaría compartir, porque lo primero que es muy lógico, si comparamos con otras terapias orientales, que muchas veces quizás sueles oír o escuchar que tenemos mentalidad occidental, que es muy diferente de la oriental. En nuestro caso tiene mucha lógica y no tienes que aprender por memoria. No es como estás en colegio, estás aprendiendo y estás aburrido. Es muy divertido y ofrecemos charlas, charlas gratuitas, cortas, divertidas. Pues sí. Lo estás poniendo apetecible. Sí, es algo para comunicarnos un poco, para volver a la vida normal, que ahora nos falta tanto, para compartir nuestros un poco miedos provocados por molestias. Porque claro, cuando tienes algún dolor, lo único que puedes pensar es quitarlo cuanto antes posible. Pues es muy lógico, es muy fácil de aprender. Hablo de lo básico, no de todo, claro. Es muy seguro porque está, porque viene de naturaleza. Está descubierto por un ser humano que es un profesor de Corea del Sur que se llama Pac-Je Vu, y él publicó por la primera vez los resultados de su trabajo durante muchos años en 1986. Que es una técnica muy nueva. Es muy joven. Sí. Y a pesar de ser joven, está bastante distribuido. En España no. En España es un poco, hay muy poca gente y lo que yo puedo ver está al nivel, en inicio. Puedo decir así, ¿no? Pero en Rusia, por ejemplo, en los países de ex Unión Soviética, en India, en Alemania, si hablamos de Europa, en algunos países de América, de Sudamérica, pues está bastante distribuido. Y tiene también la base científica. Sí. Vale. Corrígeme si me equivoco. Lo que yo entiendo es que la técnica del Suyok es muy nueva, como muy joven, y al mismo tiempo tiene una base científica milenaria. Es como si se hubiera cogido unas enseñanzas que me contabas incluso esta mañana, que van más allá de la medicina china, como que llegan a Egipto, a la cultura muy, muy antigua. Y una manera de simplificar y de hacer accesibles esos conocimientos que podrían ser complejos y eternos de llegar a ellos y tener como un método fácil y práctico para cualquier persona. Inma, yo agradezco mucho por tu memoria tan buena. Sí, es una síntesis de la filosofía oriental y conocimientos de Egipto, India, Mesopotamia, claramente de China también. Está mejor adaptada, según mi punto de vista, a la mentalidad occidental, porque aparte de símbolos que a nosotros nos cuesta entender, hay muchos ejemplos y muchas explicaciones lógicas de los procesos fisiológicos y patologías que pasan en nuestro cuerpo. Hay muchos ejemplos prácticos y, sí, me repito a mí misma, es muy lógico. Y para subrayar lo que también es muy seguro, que no tienes que tomar medicamentos en los casos innecesarios. Se puede tratar tos, resfriado, se puede mareos, estrés también, reforzar el sistema inmunitario, reforzar o promover digestión. Toda la parte emocional también, ¿no? Sí, fenomenal, fenomenal, porque la verdad es que, como sabemos, que todas nuestras molestias es una consecuencia del campo emocional. Y lo primario de todo es mi percepción de la vida. Y de esta percepción, como yo, que yo a lo largo de mi vida, yo estoy fijando y repitiendo mis patrones estereotípicos de comportamiento, mis reacciones, depende de mi percepción, cómo yo reacciono, y qué es reacción, emoción, y qué son emociones. Es nuestro sistema hormonal, endocrino, que a lo largo afecta mucho al sistema inmune. Así estamos. Todo está muy bien vinculado y, por eso, este método, igual que la medicina china, en también permite equilibrar una persona al nivel emocional y al nivel mental. Ya hablamos sobre otros niveles de influencia y, claro, tienes que obtener ya, estar preparado. Para los profesionales de cualquier terapia, también va a servir mucho porque ayuda a reforzar o obtener los resultados más rápido, porque este método es eficaz, 100%, y es muy rápido. Parece que evento 3B, ¿no? Bueno, barato. Me vienen preguntas, una es si tiene algún efecto o alguna contraindicación, si hay algún caso en el que no se deba aplicar esta técnica. No, no tiene contraindicaciones. Hay personas que no soportan las agujas, entonces existen moxas, existen color terapia, calor terapia, existe masaje. Y mi favorita área, favorito, el área. ¿Favorita? Sí. Las semillas. Qué bueno. Cualquier cosa, y puedes elegir el método más, la manera más delicada. Delicada según, porque cuando trabajamos, por ejemplo, con las personas mayores, ya es muy específico. O con los niños, son muy, tienen la psíquica muy lábil, flexible, entonces hay que tener en cuenta. Se puede tratar o equilibrar, porque no tratamos a nada y a nadie. La verdad es que todo lo que hacemos es equilibramos. Entiendo. Con los dedos, con las semanas especiales, con los rujos energéticos, es muy atractivo y fascinante. Qué bueno. A mí me encanta esto que comentas, ¿no? Que de alguna manera tener acceso a todos los sistemas, no solamente prevenir el dolor, porque sí, a nadie le gusta sentir dolor y todos nos gustaría que si tenemos un dolor, pues que cuanto antes se fuera, como tú decías, mejor. Lo que pasa es que, claro, el dolor está ahí para algo, ¿no? Tiene una información y te está avisando, te está preveniendo de alguna cosa. Hay una intención amorosa. Entonces, realmente, tapar el síntoma podría, si simplemente lo que haces es tapar el síntoma, te estás perdiendo el mensaje que traía ese síntoma y al final va a aparecer por otro lado el mensaje y no has sanado nada. Simplemente estás como parcheando. Entonces, me parece muy interesante que con esta técnica, pues, que puedas reforzar el sistema inmunitario, que puedas trabajar toda la parte emocional, porque el abordaje, si realmente queremos propiciar una salud integral, y no superficial, entiendo que ha de ser así, que tiene que ser, pues, no sé si desde la misma técnica de suyok se puede hacer ese abordaje integral o a lo mejor combinándolo con otras técnicas o otras terapias. Pero, desde luego, considero que el buscar la solución fácil y rápida, que no me duela, a corto plazo puede ser que, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Muy buen comentario. Es verdad que el cuerpo nuestro no sabe hablar ni español, ni ruso, por desgracia, ni mallorquín, nada. Y la única manera de comunicarnos que estamos equivocando en algo es por la lengua de molestias. Algo agradable, no molestias para hacernos, sí, hacer esfuerzos, digamos, no cambiar algo. Entonces, la idea es tratar la causa. Al nivel físico, seguramente el efecto o el resultado no será muy prolongado si la persona con el tiempo vuelva a los mismos patrones. Es obvio que va a volver a los mismos dolores. Entonces, lo combinamos con psicogestión, buscando, intentando buscar la causa verdadera que está detrás. Por ejemplo, si alguien tiene bruxismo, que ahora es algo... Súper común. Sí, súper común. Es cuando las mandíbulas se están casi como rayando todo el rato los dientes y todo esto como muy tenso, muy fracturado. Es tensión muscular, sí, sí, de mandíbulas y psicosomática. Suena, seguramente. Pues compartimos los conocimientos por diferentes partes. ¿De dónde puede venir esta tensión? Que el cuerpo está manifestando solamente. Y si hablamos del bruxismo, por ejemplo, una versión es que la persona... ¿Qué son los dientes? Porque dientes son los que sufren. Dientes es nuestra herramienta de animal a defender nuestros territorios. Qué bueno. A veces a mostrar los dientes para atacar a los demás. También para masticar la comida, que es algo vital. Y por las normas sociales, por las reglas puestas, por no sé quién, muchas veces tenemos miedo por educación, por cortesía, por no sé qué. No mostramos los dientes, en qué plan. No defendemos nuestra posición, nuestra opinión, nuestro sitio bajo del cielo, nuestros derechos. Y puede pasar en la familia, puede pasar en el trabajo, puede pasar en la cola, en una tienda. No quiero decir que hay que gritar o hay que mostrar dientes siempre, pero tienes opciones. No es literal lo de mostrar los dientes, ¿verdad? Es la metáfora de ofendernos. Por supuesto, pero de todas maneras, si ya has llegado a tensionar, es algo que tienes que cambiar. Porque es el miedo que está siempre tenso y por la noche, normalmente aparece bruxismo por la noche, cuando ya no puedes controlar nada y pues sale lo que estaba ahí retenido. Entonces, hay muchas técnicas osteopáticas y se puede aliviarlo a través de acupuntura y con su yoga, por supuesto. Pero si no, vamos a buscar dónde está este miedo y de qué precisamente. Porque lo que hacemos también en nuestro centro, compartimos conocimientos de psicología, en formatos de seminarios, sesiones individuales y revisamos los patrones erróneos que destruyen las relaciones interpersonales en lugar de crearlo. Qué interesante esta parte, qué bueno. Pues, sí, funciona muy bien. Su job social sería. Sí, lo que intentamos es propagandizar, distribuir los conocimientos y unir a nuestras filas, puedo decirlo, ¿no? Ay, que suena muy gracioso lo de nuestras filas. Sí, porque me parece que por lo menos cada uno tiene que tener esta opción a saberlo y después ya es su responsabilidad si puede utilizarlo o no. Pero por lo menos lo mínimo que puedo hacer es compartir este punto de vista. Y ya después que haga lo que quiera. Sí, que cada uno haga lo que quiera. Sería interesante también enseñar a los niños, ¿no? O sea, como que... Porque seguramente están muy abiertos a aprenderlo rápido y de una manera así como jugando. Si encima dices que es una enseñanza divertida y es muy práctico, pues sería genial, ¿no? Que ya desde chiquititos pues cogiéramos como esos hábitos de autocuidado y de autoescucha. Estamos abiertos a entrar en los colegios con las charlas informativas gratuitas. Por supuesto, si alguien nos quiere invitar, pues estamos dispuestos. Pues sí, lanzamos el mensaje. En lo que creemos, en lo que creemos que desde el pequeño de usted, sí. Qué bueno. Pues y aparte, si hablamos del centro agitario, me permito decir un poco más, porque hemos hablado de salud energética, hemos hablado de salud emocional, mental un poco. También hay que moverse, hay que comer bien, la vida sana. Tenemos una nutricionista, se puede hacer un test de alimentación, que está de moda. Intentamos pues también cubrir este área y puede ser muy útil para las personas que tienen dudas y el problema está porque como mal y quiero cambiar algo. Y también tenemos una profesional muy interesante, que yo recomiendo a todos mis pacientes, amigos. Es un chico joven y se llama Valery Panomareov. Y él es entrenador personal que ofrece su método. No es autor del método. Está basado en la ciencia, science-based, y está aprobado ya durante muchos años. Son ejercicios físicos que ayudan a restablecer tu fuerza natural. Interesante. ¿Cómo se llama el método? Tiene un nombre muy raro, porque el nombre del chico es raro. Sí, yo siempre me olvido, pero también voy a poner algunos apuntos más. Lo que a mí me llamó mucho la atención es que está basado en los movimientos fisiológicos que durante la evolución humana siempre nosotros utilizábamos y ahora hemos perdido por nuestro estilo de la vida sedentaria, que puede parecer gracioso, que está haciendo en sus entrenos. Y encaja muy bien con nuestra filosofía holística. Pues lo recomiendo también, le lo ofrecemos. Está individualizado para las personas de cualquier nivel de preparación. No tienes que ser deportista. Para las mujeres de menopausia también. Interesante. Hemos elaborado varios cursos de formación, lo que no sé cuánto tiempo tenemos. ¿Cuántos sois en el equipo, en Vitarium? Somos, están invitados unos cuantos, yo diría unos cinco o seis personas, porque ofrecemos también tratamientos corporales. Tenemos spa, spa pequeño, urbano, urbano. Y hay un dicho que es cereza en el pastel, ¿no? Yo no lo conozco, pero... He encontrado algo que está como encima de la tarta, ¿no? Sí, la guinda, la guinda del pastel. ¿Cuál es la guinda? Pues tenemos sauna rusa, que es un tratamiento general y ayuda a desintoxicar, reforzar el sistema inmunitario y salir limpio, tanto físicamente... ¿Es calor seco o calor húmedo? También de la mente y del alma. Esto lo hacemos de manera excepcional, la verdad es muy exclusiva, lo hacemos de manera rusa. Es algo medio, ¿no? Es jamán turco, pero no es la sauna seca. Utilizamos ramos de árboles especiales, de abidul, por ejemplo, de roble y inma. Cuando, sí, ahora cuando hace calor no apetece mucho, pero es muy invitada para probarlo. Porque es algo increíble, incluso que los españoles que no tienen nada que ver. Qué bien, qué bien, me apunto. Sí, siempre salen. Es como tú naces de nuevo. Aunque has dicho lo de roble, y yo tengo unas alergias muy extrañas. Soy alérgica a la madera de roble. Pues utilizaremos abidul, abidul o eucalipto que tenemos. Sí, pues... Vaya, genial. Interesante. Hay una cosa que te quería preguntar que no tiene nada que ver con todo esto, pero para mí es algo que es como muy del alma también, ¿no? Y quería saber con qué sueñas, con qué sueña Olga. ¿Cuáles son tus anhelos? Sueño no significa que duermo y sueño, ¿no? Sí, por eso decía lo de anhelos, porque decía... No, anhelos. Ahora no me acuerdo de con qué sueñé. Porque sueño, sí, mucho. En esto parezco a una niña, la verdad, porque tengo sueños muy... Ideales, idealísticos. Genial. No me atrevo quizás a nombrarlo todo, pero... Me has captado así de repente. Atrévete. Me gustaría vivir en el mundo con la gente más despierta, con la gente más consciente. La palabra responsabilidad no suena muy atractivo al principio, pero yo creo que es algo que te da libertad, que te da seguridad y sube mucho tu autoestima. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto y vinculo con mis sueños? Porque es algo que habitualmente intentamos evitar. Y con eso perdemos mucho. Por ejemplo, si yo me duele algo, yo no quiero ni pensar por qué me duele la cabeza, por ejemplo. ¿Por qué me mareo tanto? ¿Por qué tengo ganas de vomitar o tengo náusea? ¿Por qué? Nadie quiere pensar que estoy... puede ser que estoy harta hasta vómito de algo. Y nadie quiere girarse hacia sí mismo para buscar la respuesta y el tratamiento en sí mismo. Y prefiere ir a algún especialista que está muy bien al principio. Y toda la responsabilidad por el resultado se carga encima de los hombres de los demás. Yo pago o no pago porque tenemos seguridad social y entonces él tiene que ser responsable. Y muchas veces, por ejemplo, si leemos indicaciones a las pastillas, podemos ver una lista inmensa de los efectos secundarios. Y muchas veces lo que tomamos provoca justamente lo que queremos eliminar. Muchas veces. ¿Por qué no preguntamos a los doctores que tienen un protocolo para todos? ¿Por qué no preguntamos a nosotros mismos? Y seguimos empeorando y seguimos haciendo lo mismo. ¿Cómo? Esto me da... no me frustra, por un lado, pues mi sueño. Es eso, que cuestionamos un poco más a nosotros mismos, probamos, equivocamos y analizamos un poco. Vale, ¿qué he hecho yo para que sea de otra manera? ¿Dónde está mi error? ¿Qué es mi elección? ¿Qué tengo que cambiar en mi camino? ¿Qué tengo que probar? Y después, al probarlo, soy yo quien decido si va bien para mí. Es curioso porque, claro, esta palabra que a veces suena como un poco cargante, ¿no? La responsabilidad. Suena fatal. Porque la vida, con los años, me parece, está llena con más responsabilidades sociales y deberes. Claro, pero realmente yo creo que depende de cómo la envolvamos a esta palabra, ¿no? De qué tonalidad le demos o qué vibración le demos. Porque realmente la palabra en sí tiene un significado, pero más allá del significado de la palabra o de la propia vibración de la palabra, es aún más potente el entorno vibracional que le das a la palabra. Entonces, si te relacionas con esa palabra desde el amor y le das como otra luz, amplificas el potencial de la propia palabra, ¿no? Y va a tener un poder mayor. Realmente la responsabilidad, yo entiendo que tiene que ver con nuestra capacidad creadora y con nuestra posibilidad de ser los capitanes de nuestro barco, ¿no? Que es una bendición. Potencial. Efectivamente. Y ahora con potencial, disculpe, potencia, que muchos hombres están sufriendo ahora desde, no sé, 30 años ya tienen problemas. Pues está ahí, potencial responsabilidad. Sí, ¿qué pasa? Que no sé en otras culturas, pero desde luego en la cultura occidental o en lo que yo conozco, la palabra responsabilidad muchas veces ha ido ligada como a dureza, a castigo, a imposición, a, no sé, como dificultad. Y eso no tiene por qué ser así. Quiero decir, tú puedes tomar responsabilidad gozosa y disfrutona sobre algo. Y para mí es un poco el camino, ¿no? El aprender a vivir esa responsabilidad de una manera gozosa, de una manera bonita, bella y quitar tanta exigencia. O sea, es como que pueda ser algo mucho más amable, que pueda ser una responsabilidad amable. Porque si no se vuelve algo como muy rígido, como muy de, a ver si te equivocas, ¿sí? Es como, y es, sí. Me ha salido ahora responsabilidad. A mí me encanta buscar las raíces etiológicas, de dónde viene la palabra. Response es una respuesta. Entonces, responsabilidad, habilidad, ¿no? Capacidad de responder. Entonces, es justamente tu reacción, es la reacción la que está dentro de nuestra responsabilidad. No somos responsables por nuestras circunstancias que no hemos iniciado. Por ejemplo, la situación de ahora, no lo quiero nombrar, pero en general está global. Y no podemos cambiar nada. Nuestra opción, porque lo único que tenemos es poder elegir las opciones entre las opciones que tenemos. Y no podemos cambiar lo que depende de mí, lo que está en mí. Nuestra percepción, exacto, exacto. Y mi reacción, ok, si hay lluvia, por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo no estoy gritando, madre mía, qué tiempo más malo. Yo no salgo de la ventana gritando al cielo, ¿qué has hecho? Yo tengo planes de hacer pícnico, no sé qué, ¿no? No hago esto, yo estoy buscando paraguas o ropa adecuada para seguir mis planes, ¿no? Yo no grito, pero cuando pasa algo que yo no estoy esperando relacionado con otra persona, yo me permito, yo me permito reaccionar de manera cualquiera sea y después él es malo. Y después yo sigo acumulando mis ofensas, ofensa, ¿no? Cuando me ofende algo. Sí, ofendía, sí. O mis enfados que afectan al organismo a lo largo del tiempo y provocan dolores. Entiendo que no es luchar contra las circunstancias, sino de alguna manera bailar con ellas y darle una respuesta. Me encanta bailar. ¿Bailar? Es muy español. Es como esa respuesta de responsabilidad, ¿no? De la capacidad de dar respuesta que sea saludable, una respuesta saludable para ti, dadas las circunstancias que sea. Exacto. Pues eso. Y ya se ha ido la hora. Entonces, como nos quedan dos minutitos, pues te invito a que compartas si te apetece con las personas que están escuchándonos, ahora en directo, luego en diferido, qué mensaje te gustaría trasladar, algo que no quieres que se te quede ahí como en el tintero, qué te gustaría compartir como mensaje final a las personas que están ahí con nosotros. Unos a tres. 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 Yo siempre, yo prefiero nunca dar consejos. Qué bueno. Me encanta eso. En mi terapia tampoco. Pero lo que yo haría, yo no pararía. Yo seguiría buscando, descubriendo, evolucionando. Esto no suena muy bien, pero quiero decir que yo, hay que atreverse y hay que escucharse a sí mismo porque en realidad y tu cuerpo, claro, su cuerpo es parte de ti, entonces hay que escuchar a él porque es tu mejor amigo, es el amigo más fiel que tenemos desde el principio hasta el último momento, nunca puede engañarte, digamos. Y hay que ser honesto contigo mismo y cuestionarte más, analizar más, no en plan pensar de manera no sé qué. Hay que ser más constructivo, analizar qué he hecho, qué me ha dado, recoger todo lo que necesito, lo que me parece útil para mañana, para este momento, y lo que no, eliminar como hace nuestro cuerpo, lo comemos, absorbemos y eliminamos. Nos quedamos con los nutrientes. Es mucho más sabio nuestro cuerpo, es lo más sabio que tenemos. Qué bueno. Y seguir tu camino. Y seguir tu camino, me encanta, porque aquí en tu camino, claro, se trata de eso, de seguir caminando, de... Tu propio camino. Sí, y no el que otros puedan imponernos. Así que, me encanta. Irma, muchas gracias. Ha sido un placer. Y aprovechamos para mandar un beso muy grande a todas las personas que nos habéis acompañado ahí en directo y luego en diferido también. Y bueno, el martes que viene más. Gracias, Irene. Muchas gracias, sí. Que pasáis una linda semana. Muy bienvenidos a Vitarium. Sí. Yo, iré. ¡Gracias!